Hace 540 años, el 14 de diciembre de 1476, fallecía en Transilvania el auténtico conde Drácula, Vlad el Empalador, Vlad Tepes en rumano. Este sádico príncipe que hizo gala de crueldad fue el personaje histórico tan real como la vida misma que dio pie a una leyenda diabólica. Sirvió de inspiración a Bram Stoker para crear al vampiro más famoso de todos los tiempos, Drácula. Como parte inmortal del imaginario colectivo, el imborrable y terrorífico personaje de ficción ha permanecido vivo, generación tras generación, gracias a la literatura y el cine, pero ¿cuál es su verdadera historia? El día de hoy la descubrirás. Recuerda que para otro video la meta es solo de 1000 likes y sé que podemos llegar, me ayudarías mucho compartiendo el video también y activando las notificaciones. Comencemos. Vlad III nació a finales del año 1431 en la ciudad de Singinsuara, en Transilvania, hijo legítimo del Voivoda, Vlad II de Valakia. A diferencia del Drácula de Stoker, Vlad el empalador no era un vampiro, aunque las evidencias sobre sus sanguinarios gustos y gestas hace pensar que se acercaba bastante al monstruo de carne y hueso. Este despiadado príncipe de Valakia, zona sur de Rumania, se hizo famoso por hacer de la tortura su pasatiempo, ganándose el sobrenombre de el empalador por su afición a clavar a sus enemigos en estacas. Se dice que para librarse de vagabundos y mendigos, Vlad los invitó a un banquete, cerró la puerta y los quemó vivos. Un delegado papal describió a Vlad como una persona con un cuerpo fornido, musculoso, rostro rojizo y delgado, nariz aguileña, pómulos salientes, largas pestañas, ojos grises, cejas tupidas, bigote y una cerviz de toro que le ceñía la cabeza, de la que colgaba una ensortijada melena negra. La fortuna del sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe Vlad II de Valakia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro, de la mano del emperador, Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Drácul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Los miembros de esta orden llevaban una capa negra sobre una prenda roja en días señalados, motivo por el que Stoker, conocedor del contexto histórico y bien documentalista, eligió el atuendo para su vampiro de esta manera. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y el ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya por crónicas de su época. En ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus tres periodos de gobierno, que suman apenas siete años, ejecutó a unas cien mil personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad el Empalador. ¿Pero por qué este personaje fue tan cruel? Pero mucho antes de desarrollar esa afición malsana por empalar a sus enemigos, es decir, clavarlos en picas, Vlad Tepes sufrió la crueldad que el imperio otomano tenía reservada a los hijos de los nobles cristianos del territorio fronterizo. Hungría, Rumanía, Croacia y otros territorios de raíz cristiana servían de contención a las ambiciones turcas, dando lugar a un conflicto que siguió muchos años después de la caída de este imperio. A modo de garantía, los líderes otomanos ordenaban que los caudillos y nobles cristianos entregaran a algunos de sus hijos para ser trasladados a Estambul como rehenes. Este tipo de secuestro servía a dos propósitos, asegurarse la lealtad de los caudillos vecinos y proporcionar a los niños una educación favorable a la causa otomana. Según las crónicas, la educación de Vlad Tepes, un modo de colonización cultural, corrió a cargo del propio sultán Murat II. De hecho, el noble rumano recibió el apoyo de los turcos cuando a su regreso a casa descubrió que su padre, Vlad Dracul, había muerto apaleado y a su hermano Mircea le habían quemado los ojos con un hierro candente antes de enterrarlo vivo. Ambos hechos fueron ordenados por un antiguo aliado de su padre, el conde Juan Junjuadi, y por los boyardos, la aristocracia total. Vlad Tepes, coronado rey de Valaquia por intercesión del sultán otomano, dedicó los primeros años de su reinado a vengar a su padre con los métodos más salvajes, especialmente contra los boyardos. Sus ojos eran penetrantes y su rostro estaba monopolizado por un prominente mostacho. En un episodio histórico que recuerda a la boda roja de la serie Juego de Tronos, Vlad Tepes invitó a los boyardos a una cena de pascua en 1459. Una vez terminada la comida, se convirtió en una masacre. El rey de Valaquia mandó a empalar a todos los viejos, mientras que a los jóvenes los perdonó y los envió a construir diversas fortificaciones en cuyas obras, murieron la mayoría. Y no solo de venganza se alimentaban los empalamientos de Vlad Tepes, con la intención de borrar la disidencia en sus territorios y rebajar el poder de la nobleza, el conocido como el empalador realizó ejecuciones masivas en las ciudades que, como Kronstadt y Hermannstadt, se negaron a comerciar con él o no querían pagarle tributo. Se calcula que entre 1456 y 1462 mandó a ejecutar a más de 60.000 personas por empalamiento y otros métodos de tortura. Dotaba a algunos de estos empalamientos multitudinarios de formas geométricas y sentía fascinación por crear bosques de picas humanas. Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. El ejemplo más conocido de su ensañamiento lo constituye el conocido como Bosque de los Empalados, lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20.000 prisioneros. Durante la visita de unos embajadores turcos, otras versiones aseguran que eran italianos, a Valaquia, los diplomáticos se inclinaron en señal de respeto, pero no se quitaron sus boinas frente a Vlad Tepes. Según la leyenda, el caudillo les increpó su actitud y ellos replicaron que era su costumbre, ni siquiera ante el emperador lo harían. Tepes les fijó con puntillas las boinas en la cabeza para asegurarse que los diplomáticos decían la verdad. Vlad Tepes dejó en 1459 de pagar tributos al sultán junto a los ejércitos de Hungría. El empalador encabezó numerosos ataques contra el imperio otomano. Fue tal el terror desatado entre los turcos por estas incursiones que buena parte de la población musulmana de Constantinopla abandonó la ciudad por miedo a que fuera conquistada por Vlad. Así y todo, el sultán Mehmet II, famoso por arrebatar Constantinopla a los bizantinos, contraatacó en 1462 con un ejército de 150.000 hombres, estiman las fuentes de la época, y tomó la capital de Valaquia. Aunque Vlad III aguantó la acometida turca utilizando la estrategia de tierra quemada, la nobleza local aprovechó su debilidad para alzar a su hermano Radú, el mismo que acompañó al empalador durante su secuestro en Estambul. Como rey de Valaquia, Vlad Tepes fue encerrado en la torre real cerca de Buda. En 1474, Drácula fue liberado y, una vez derrocado el gobierno de su hermano, títere de los otomanos, reanudó la guerra. Sin embargo, como en la campaña de los 100 días de Napoleón, la suerte de Vlad Tepes, el empalador, ya tenía fecha de caducidad. Durante la invasión de los turcos de 1476, Vlad Tepes fue asesinado en combate por su propia guardia, o según otras versiones, por soldados boyardos que luchaban en su ejército, los cuales, irónicamente, también habían sido responsables de la muerte de su padre. Los turcos, por su parte, se llevaron su cabeza como trofeo a Constantinopla, donde el sultán ordenó que se colocara en una estaca para no dejar lugar a dudas sobre la suerte de su temido enemigo. Aunque no se sabe por qué Bram Stoker eligió a este príncipe rumano del siglo XV como modelo para su personaje ficticio, muchos historiadores señalan que fue Arminius Van Bury, un profesor húngaro de la Universidad de Budapest, el que dio a conocer la historia al escritor, haciendo despertar su imaginación. No cabe duda de que Vlad III tenía sed de sangre, aunque fuera en sentido figurado, mientras que en el caso del conocido vampiro gótico, Stoker provocó que la necesidad de hemoglobina para vivir por toda la eternidad se tomara de forma literal y literaria. Las historias de vampiros formaban parte del folclore rumano. Puede que el autor tuviera acceso a un artículo de Emily Gerard sobre las supersticiones de Transilvania, publicado en 1885 y sobre todo que, como casi todos los buenos escritores, Stoker hiciera alarde de su habilidad para mezclar mitos y realidad documentada, dando nacimiento en 1887 al Drácula que ha llegado hasta la actualidad. En 1976, Rumania declaró a Vlad Tepes Héroe de la Nación, un detalle quizás menos memorable que la imborrable y terrorífica marca dejada por el Nosferatu de la película de Murnau de 1922, el vampiro encarnado por Vela Lugosi en 1931 o el sanguinario Gary Oldman en el film de Francis Ford Coppola. De no ser por Stoker y sobre todo por el séptimo arte, muy probablemente no conoceríamos la historia de Drácula, pero al menos, tras escuchar esta información, habrás puesto remedio al desconocimiento generalizado sobre el hombre de carne y hueso que le antecedió. A fin de cuentas, sin las historias sobre sus atrocidades, el vampiro inmortal ni siquiera hubiera existido.